Estimado Gabriel, amigo, compañero de la vida, co-religionario quizás, co-político, seguro. Viste lo que es esto, la religión va y viene, pero lo importante es la política. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Espero que me tengas agendado, maldito. Pero bueno, seguramente que sí. Te cuento novedades. Por suerte me han invitado a realizar un inventario. Un inventario muy lindo de carbono en suelo forestal. Y el día 15, a la tarde, voy a aterrizar en la magnánima ciudad, la metrópoli del saber forestal, San Martín de los Andes. Una mezcla de montaña con prócer que ha cruzado los Andes y ha liberado al menos dos países del oprobio español. Que siempre nos tuvo mal, siempre nos tuvo mal. Convengamos que le tiramos ahí unos huesos en la época de Perón cuando le mandamos un cargamento de trigo y otras menudencias. Pero nos dan la espalda, ¿viste? No, 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 no muerden la mano. ¿Qué es lo peor? Que te muerdan la mano cuando le das de comer a alguien. No, no, no. Eso no se olvida, gordo. No se olvida. Entonces, ¿cómo vendría a ser esto? Acá vemos, aterrizamos, vamos a aterrizar el 15 de octubre, falta poco. Y bueno, quería pedirte a ver si conoces algún baldío, algún lugar para acostarnos, para tratar de zafar de las inclemencias climáticas. Sí, de la baja temperatura, los posibles ladrones de lo ajeno, amigos de lo ajeno que hay en esa ciudad, que siempre están. Fruto de cuatro años de desgracia, ¿no? Convengamos que los pasamos, ¿sí? Por suerte ya quedaron atrás. Pero bueno, viendo los resultados de estas elecciones, me parece que hay cierta, cierta ahí, latencia, ¿no? Como una cosa ahí que está acechando. Esa es la palabra. Pero bueno, contame, gordo, qué onda. Porque también le puedo preguntar al gordito Atis Beltrán, que me dé un par de favores. A Paleta Seca también, que no sé si anda por allá. A Bauto, que no sé qué andará haciendo de su vida la Bauto. Siempre tan bonita y gordita. Espero. Y otra gente en San Martín de los Andes. Algún forestal ahí, dando vueltas. O sea, es que no me acuerdo. Oh, sí, a De Soti, que me corrigió la tesis. A Renato Esbrancia, que siempre me saluda y pone cara de asco. No sé. No sé cómo andar esa gente por ahí. Pero bueno, por eso también recurro a vos. Porque así de frente es pan y manteca. Bueno, contame cómo va todo por allá. Si estás bien. Si la vida te sonríe y canta. Si te gusta lo que haces. Y si no, bueno, ya buscaremos algo. Lo importante es tener contactos y seguir manteniéndolo. Y a recomendar. Y a recomendar y a recomendar. Yo voy con Vanessa Bautista. Una chica que estoy dirigiéndole la tesis. Fue conmigo ahí a los bosques de Polilepis. Y demostró valentía y solidez. Porque hay que llegar hasta los 4.950 metros para medir árboles. No, no, la verdad que está hecha de titanio vanadio, la vanesita. Y también voy con Nadia. Que bueno, en este caso es mi pareja. Viste que siempre hay que buscar un poste donde rascarse. Siempre. Bueno, de estas llanuras platenses te mando un abrazo de oso. De sobacos y de todo lo que tenga cavidad. Y que te cuides mucho.